Así que, estamos en un nuevo día y vamos a revisitar cosas que no hemos revisitado, que yo creo que puede ser interesante a la hora de ver si ha cambiado algo, porque tenemos la parte del principio. ¿Qué es esto? Que sería como el hospital, ¿no? Donde aparecemos. Habría que mirar, a ver si hay algo, que se puede hablar con alguien. ¿Y dónde podríamos ir? Bueno, tenemos que terminar la parte del pantano, ¿eh? De ayer, evidentemente. Pero de horas de revisitar, sería esta, donde la niña no se puede porque no quiere hablar con nosotros, vaya. No está, vale. ¿Y NPCs que nos falten volver a hablar con ellos? Yo creo que no hay ninguno. Vamos, no lo sé. No creo. Sería ir ahí. Nos falta ir a la gran catedral, a la zona donde nos dijo el tío que con la piedra está... A ver, está por aquí. Joder, eso es normal. A ver si la veo. La piedra es... ¿Esto o no? Esto es un consumible, ¿eh? En verdad. Claro, esto es... Pero puedo comer, ¿sabes? ¿Qué da? Ni puta idea. Una piedra reticular deformada. Esta piedra nos abre la posibilidad de esa zona. Hay que ir, ¿eh? Campana viejo, consume lucidez para llamar y pedir ayuda a viejos cazadores. Nada, esto nada. Estas son las decoraciones que hay que mantenerlas, en teoría. Tenemos más seis la espada, más cinco la otra. La pistola no me la ha subido. Uf, vamos a subir el trabuco. O sea, acaso. Que veo que se puede, ¿no? Eh, fortalece... No. Fortalece de armas. ¿No puedo? Ah, no he hecho eco. Vale, cuando tenga ecos me toca acordar de subir el trabuco, que no lo subo. Y puede que sea caro. Si la mecánica del parry... A ver, de momento no es obligatoria con los buses que nos hemos encontrado. Pero si va a ser obligatoria, que seguramente sí, en algún punto... En algún punto te va a ser más fácil hacer parrys que no ir con este espadón, ¿sabes? Así que subiremos el trabuco por si acaso. Vale. Vámonos primero a la planta de pacientes, porque además creo que... Es que no sé si me dijo Paco ayer. Que tendría que ir a mirar y no sé qué. Así que vamos a mirar. Vamos un momento ahí y si no nos volvemos otra vez a... Aquí nos vamos al pantano. Terminamos el pantano, que hay un boss. Se viene boss fight. Y... Pongo más. Boss fight en el pantano. Y vemos a ver qué pasa, a ver qué nos dicen. Ah, y la parte de la gran canterrán. Vale. Además hay cosas que no se podían abrir aquí, pero que puede que las pueda abrir ahora. No lo sé. Me estoy fumando un porro. Puso la luta del principio. Y esto es Yarna. No. Esto es Yarna, ¿no? Yarna. Vale. Aquí hay esos malos, la escalera y poco más, ¿no? Y eso es el ataco que abrí. Vamos a mirar en el otro lado. Uy, esta puerta no la ha podido abrir yo aquí en este momento. Soy un gordo. No sé dónde está. Vale. Aquí no había nada con quién hablar, ¿no? Voy por hecho. Cada vez que el juego me va gustando más en la ambientación, ¿eh? El rollo artístico... No sé quién hace el arte de los juegos Souls, pero es para... Es para Proudy. Vamos a hacer aquí... Vamos a subir un pelín al juego. ¿Quién es? Permite que te pida un pequeño favor. Supongo que pronto partirás de caza. Ya lo he hecho. Bien. Si encuentras algún superviviente, diles que busquen la clínica de Josefka. Por mi juramento hipocrático, si todavía son humanos, cuidaré de ellos y... Quizás logre curarlos. Esta enfermedad, estas bestias, no hay que tener... Esta vez la noche es larga. Aunque esté aquí atrapada, puedo hacer algo para ayudar. Hasta ofreceré una recompensa por tu colaboración. ¡No me jodas! ¿Te interesa? Sí. Bueno. Dame dinero. Pues hasta otra. Pero ¿qué das? ¿Qué das? ¿Qué das? ¿Qué das? Ah, hola. Ahora está a salvo conmigo. Supongo que te lo debemos a ti. ¿Quién está a salvo? La niña es fascinante, de verdad. Puede ser, ¿no? No sé a quién he llevado. No sé a quién he llevado. ¿Quién está ahí? Me ha dado uno de lucidez también, ¿eh? Se está recuperando. Ya, pero ¿quién se está recuperando, sabes? ¿Es la niña? Puede ser, ¿no? Y debería de ir también donde peleamos. ¿Será la gran catedral? Donde peleé contra el primer boss, que yo creo que... Me ha faltado... Me ha faltado un combate ahí, ¿sabes? He estado bicheando y creo que me ha faltado un combate ahí. O sea que... ¡Opa, ya! Vamos a hacer de atrás adelante otra vez. Vale, pues... Vale, pues no sé. Igual si vuelvo aquí... ¿Esta la niña? No creo, ¿no? Sería aquí, volver aquí e ir para atrás para donde... La zona donde peleamos con el primer boss. El primer boss con presentación. Primer boss de verdad, supongo. No lo sé. A ver qué... No lo sé, ¿eh? A lo mejor me he fumado un porrazo enorme, pero en principio... Debería de faltar algún combate, no lo sé. Porque... He estado bicheando y por ahí aparece... Un cazador. Hostia, ¿cómo tarda en cargar? ¡Joder! Ok. Esto lo pone aquí abajo. Vamos a minar un poco. Creo. La niña de... La niña de... Beringer Wehr... Beringer... Bairgen Wehr... Bairgen Wehr... Oculta todo tipo de rituales... Y esconde a nuestro maestro perdido. Una terrible vergüenza hace que mi cabeza se estremezca sin control. Vale. Me lo estoy leyendo por leer, ¿eh? Porque debería acordarme, pero bueno. Pues en verdad podría haberme spawneado ahí, no lo sé. Ya me hacen track, ¿vale? ¿Vos es donde estoy? Ah, ahí está. Vale, vale, vale. Vale. Pues... Igual no aparece nadie. Vale. Igual hago una quest. Nos la vamos a fumar, ¿eh? Pero bien fumada. Es que no me acuerdo dónde estaba el NPC este. Como el de... El de la enmascarada esta, pero... No. No está. No hay nadie aquí. Y no me dejé nada, claro. Lo más importante también. Ahí se quedan notas. ¿Me falta algo o no me falta algo? Yo creo que no, ¿no? ¿Qué hay otros notas? ¿Solo los he matado yo? No creo, ¿no? Bueno, vale. Ok. Vale, pues nada. Vámonos entonces al pantano de momento y... Y vamos viendo. No sé, iré luego a la clínica a ver si hay alguien. El próximo NPC que vea lo mando a la clínica. A ver qué pasa. No es por aquí. Bosque prohibido. Es por aquí. Hay que tener en cuenta. Voy con viales de sobra, tal, tal. Porque ayer tenía 37 todavía en el saco, ¿no? Como dice. Pero hay que intentar hacer los tries. Que lo pensé ayer. Dije... Claro, si yo hago los tries... Para matar bosses. Y no me voy curando tanto, ¿sabes? Estoy viendo cómo va la mecánica del boss. En vez de curarme... Soy agresivo. Veo un poco a ver cómo lo esquivo y tal. Si no me entra absolutamente nada en lo que hay. Yo creo. Aquí hay alguien. Es un NPC que no ha hablado. Ah, una cara nueva, ¿eh? Y un cazador consumado. Por lo que parece. Ya ves. Soy Volter. Maestro de la liga. Los miembros de la liga purifican las calles de toda la mugre que se extiende durante la caza. ¿La liga Pokemon? Voy a hacer todo cazador decente, ¿sabes? ¿No te cansas de ver bestias infames, babosas anormales y doctores locos? Sentencia muerta. No, la verdad es que no. Con la ayuda de los confederados de la liga. ¿Qué respondes? ¿Te unes a la liga? No. No me voy a unir a la liga. Lo siento, tío, pero... ¿Qué hago, tío? Me voy a unir. Sí, es que en estos juegos hay que hacer tanto las quests. Lo voy a... Sí, es bien. Sí. Es nuestra runa de Karyl, símbolo de la liga. Es la liga Pokemon, ¿no? Vale, pues hay que ir a los gimnasios y derrotar a todos los entrenadores, ¿eh? La noche está llena de escordia profanada. Su hedor putrefacto lo impregna todo. Eso es porque usan Grimer. Y Mook. Ahora estás listo para cazar y matar a tu antojo. Caza junto a tus compañeros, los confederados de la liga. ¡Vámonos! Me parece bien, me parece bien, me parece bien tu rollo. Pero hay una cosa que debes saber. Según el juramento de la liga. Los que portan su runa verán sabandijas. Las sabandijas se retuercen en la mugre. Y son la raíz de la impureza del hombre. Las sabandijas deben ser aplastadas. La liga existe para acabar con ellas. O sea, si me lo equipo... Y librarnos de los rastros de corrupción humana. Si me lo equipo hay otros enemigos. Hasta que nos libremos de ellas. Más enemigos. Debes seguir cazando y matando. Este es nuestro sangriento destino. No esperes la comprensión del resto del mundo. No, no, no. Pero recuerda que los confederados siempre tendrán mi bendición. Y a sus compañeros... Bendiciones. Siempre. Amén. La liga existe por ello. Este es... No esperes la comprensión. En castellano, babosas blancas. Babosas blancas. A ver. Tendrías que equiparte la runa sí o sí. ¿Qué te da? Potencia puntos de salud máximas en cooperativo. Una runa cádil que transmite sonidos inhumanos. Esta runa descubierta dentro de voladores de bestia. Prohibida simboliza impureza y el curamento de la liga. Los confederados de la liga cooperan con cazadores de otros mundos y cazan en busca de sabandijas. Las sabandijas se retuercen en la mugre y con la raíz de la impureza del hombre. Aplástaras sin dudarlo. Parece que es más hándicap que otra cosa, ¿no? Potencia puntos de salud máximos. Bueno, eso es en cooperativo, ¿eh? O sea, si no estoy online, nada. Bueno, ya veremos, ¿eh? Si... No sé, ¿eh? No me acaba de convencer mucho tu propuesta, compi. Está bien, pero... Le veo muchas aristas a la propuesta. Hay que mirar porque a lo mejor hay aquí... Con la intermedia en el ascensor, no lo sé. Pero vámonos a por el... Bueno, a por el bosso a descubrir qué me falta de por aquí. Porque la verdad es que... Habíamos visto casi todo, yo creo. Creo. Es que no me acuerdo. Faltarían cosas, ¿no? No lo sé. Bueno, claro que me faltan cosas porque aquí si hay objeto es que no he estado. Eso está claro. Vámonos. Una ser... ¡Ah! Una serpiente. Un mix de serpientes, ¿eh? No tienen vida. Están pagadas por culo, ¿eh? Son como los cuervos, pero en versión... Con el pantano. Bueno. Cositas de Miyazaki tampoco, ¿sabes? Yo creo que Miyazaki, tío, tiene traumas con las serpientes. Cien por cien. Cien pierdes y pájaros en general, ¿eh? Porque los halcones del Den Ring dan un por culo que flipas. Las serpientes del Den Ring dan un por culo que flipas. Las serpientes de... Dark Souls... Dan un por culo que flipas. Los pájaros de Dark Souls... Dan un por culo que flipas. Increíble. Las serpientes de... Bueno, cara. Las serpientes de... Sekiro. La serpiente, concretamente, de Sekiro. Da un por culo que flipas si no sabes cómo va. No da tanto por culo, pero bueno. Es más un incórdio que otra cosa. Los pollos locos de Sekiro dan un por culo. Vale, de momento no representan una gran amenaza. Simplemente que no las ves con claridad y ya está, ¿no? Parecen los huevos de las serpientes estos de aquí, ¿eh? Mira, otra. Bueno, no dan por culo, pero te pueden envenenar, ¿eh? O sea... Es un poco como... Como la zona de Dark Souls 3 del pantano. Que... Había como una especie de babosas que iban andando lento, pero te metían en estado de... Voy a apurarme que... No te puedes fiar, tío. Me gan... Te gankeaban, ¿eh? Me acuerdo yo que... Joder. Te doy un par de gankeos ahí para coger cosas que... Madre mía. Un poco tontos, ¿eh? Hostia. Ops. Bueno, de momento zona relativamente... Tranquilita. ¡Hombre! ¡Hombre! Podríamos decir que... Lo voy a decir porque... Va a sonar feo, pero... Bueno, sí, sí, lo voy a decir. Es como Yuji esto. Para Fran de la junga. Una serpiente por culera. La víbora con por culera. Un poquito... Está haciendo un poquito de Yuji, ¿sabes? Para Fran... Fran cuesta. Vale, no sé. Igual me falta algo, ¿eh? Mmm... Luego miro. Voy a seguir avanzando un poco porque tampoco... Salvo que veamos algo así interesante. De momento... Tiene pinta que es un camino y poco más. Es el camino principal. Luego hay desvíos, ¿no? Hay que ver. Si me vas a dar luz, perfecto. Si no, no me voy. El desvío. Nacimiento del medio. Perfecto. Para estudiar. Cuando eres pequeño. Más serpiente ahí, ¿vale? Eh... Vale. Esa es más grande, por lo que sea. Y escupe veneno, vaya. Esa es la madre... La matriarca de todos. Lo bueno es que no creo que tenga mucha movilidad, ¿eh? Es más por el culo de envenenarte que en otra cosa. Estoy... Estoy casi... O sea, diría que es por eso, ¿eh? Por lo que están estos... Bueno, y eso... Evidentemente... Me envenena... En estado... Si te ataca... A ver... Claro, hombre. Mucho mierda en el enemigo, tío. Vale. Claro, si vas aquí con un arma un poco menos potente... No es que lo pases mal, pero... Es más tedioso. Este arma, la verdad... Si quieres por la de envenenación... ¡Hola, papasito! ¡Hola, papasito! Si veneno traes a ti. ¡Pamea rápido el veneno, el hija! Un codizo este, ¿eh? Me cago en Dios. Vale, ¿aquí qué hay? Antes de subir. Otra tocha, ¿vale? Muy bien laguito. ¡Ay! Papasito, que esto está lleno de serpientes. El trauma que tiene que tener ni hasta aquí, ¿eh? Muy bien. A ver si estudias... Y se acaba una nota, ¿eh? No hay nada peor que vayas a un curso... Y encima seas tan tonto, tío... De que te den un cerro. Bueno, lo de spamear el veneno... ¡Hostia! 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 A ver, si soy listo diría que... Estos son débiles al fuego, ¿no? Son serpientes. Lo doy por hecho, ¿no? Le he cabreado un poco, ¿eh? Son débiles al fuego, ¿eh? Igualmente. Tampoco tengo muchos, ¿sabes? Es que el problema que tengo es cómo me acerco a ella, ¿no? Vale. ¡Pam! He oído que ven venenes, ¿ah? ¡Pam! Tienes que acercar mucho, ¿eh? No es... Es un poco risky, ¿eh? Matarlas, la verdad. No sé si rentará mucho matarlas o no. A ver, me da una cosa que no tengo que... Esa gema. Vale, pero si bajo, ¿cómo luego subo? Esa es mi duda. Vamos a llegar aquí al fondo. Habrá otro camino para subir, ¿no? Aquí hay otra. Aquí hay otra. Que tiene varios objetos. ¡Hay dos! Joder. Ah, de una en una, ¿no? ¿O qué? Ven, ven para acá. Yo creo que me escupe veneno, tío. Es lo único que no quiero, ¿sabes? Envenenarme. Vale. Mejor... Lo mejor que puedo hacer es ataque a distancia. Me quita bastante vida. Me da mucho rango. Pero si lo cargo, mejor que otra cosa, claro. Pero si lo cargo... Me expongo mucho. A ver, ¿y esto? Mira esto. Mira esto. Tío, puedes dejar de tirar... Veneno. Oye, ¿también tiene ojos como la bruja? Es muy sacio, ¿no? Tengo que beber, ¿eh? Qué hija de puta, ¿eh? Bueno, vale. Mira, Saki, claro que sí. No, hoy estoy muy lejos. ¿Ahora? ¡Bam! Estás muerta, coño. Estás muerta. Son carapatas gigantes. Ahí mi tripofobia. ¿Seguro que son carapatas? ¡Uh! Nos han dado... Hostia, nos han dado... ¿Cómo se dice? Un... Una insignia de estas para equipar. Se supone que son ojos, ¿eh? Según el lore. De ahí lo de la lucidez. Bueno, de ahí. O sea, el concepto de la lucidez... Y que aquí estén referenciando constantemente los ojos... Tiene que ver un poco una cosa con otra, ¿no? Supongo. Vale, ¿eso es un cerdo? ¿Que son dos o qué? Veo uno solo, ¿eh? Pero son dos. O son hipopótamos. Primero, por si acaso... ¡Pam! 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 Un toque más. ¡A chuparla, campeón! A ver, viales que me vienen bien. Vale, no sé dónde estoy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí serpientecillas. Además que te... Está guapo el diseño porque es como un montón de serpientes, ¿sabes? Tiras ahí, ¿sabes? ¿Qué iba a hacer? ¡Ah, las sin boca! No me jodas. Muy bien. Muy bien. Y son muchas, son... Por eso, tipo Dark Souls que... Con las babosas y tal. Se te pueden poner tontas y te pueden quitar toda la vida. ¡Hostia! Y esta no me... No sabía que estaba viva. Coño. Sobre todo que te envenenen, ¿eh? La gracia de esto es... Te vamos a follar tus viales de sangre para quedarte sin ellos. Por tonto. No, las pequeñas no las quiero. Quiero la grande, coño. Está detrás mía, ¿eh? ¡Pam! Está muertísima. ¡Pap! Muertísima, muertísima, todavía no. ¿Me ha muerto? Me ha chupado la campeona. Vale. 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 ¡Venga, va! ¡Me da! No me lo quiero hacer no hit, ¿no? Pero... Tampoco quiero que me den tontamente, ¿no? ¿Qué? ¿El otro coño está? Ah, me me zafan con el tirando desde arriba. ¿Cómo me la apoyas? Ah, me quemo para evitar que se esparza el veneno en mi cuerpo. Es una técnica de Miyazaki. Ah, por esta. Bueno, no hay que ser risquio. Vamos a explotarnos un mes de energía. Puta. Vale. Eh, la cámara. ¡Miyazaki! ¡No te creo, Miyazaki! ¿Estás para ahí? A ver. A ver. Aquí, ala. Vale. Se ha comido el golpe. Se ha vuelto a comer. Se ha quedado pensando. Si por el izquierdo... Ah, que tenías un árbol ahí, pobrecito. Vale. Tenía un árbol en medio. No podía pasar. Más sangrecita espesa. Fresca. Mal profundo, turbio. Nos han dado dos. Mal profundo, turbio. Igual tienen sinergia si te las equipan a las dos a la vez, eh. O sea, igual, ¿sabes? Se pueden combinar bien las dos. No lo sé. De sentido, ¿no? Pero bueno. A ver. Qué raro, ¿no? Están como muy tiradas. O sea, para ser algo... Medio importante. Pues son bufos. Pero un poco como tirados ahí en medio. Hmm. Sospechosamente tirados en medio. Vengo de ahí. ¿Vale? La primera serpiente grande es la que hemos visto aquí a la derecha. El camino es este. Ok. Hay que bajar. Porque he visto un... Un regalito antes. Que estaba como... Uf. ¿A qué cosas? Vale. Dame cositas. Vale. Vale. A mí... No, no, no. Esto es pantano, eh. No sé qué suena, tío. A ver. Tengo... Lo típico de surf. Si ahora... Ahí arriba tengo que llegar. ¿Cómo se llegaba ahí arriba? Estos sitios naturales no me gustan una mierda. Ya. Pero... A mí ya está que le encanta. ¿Sabes? Ponerte... En este tipo de zonas. En este tipo de... Iban muy bien con las edificaciones. Nada. Volveremos, eh. Eh... Hoy volveremos a alguna edificación. Seguro. Por... ¿Quién eres? Ah. Hay una pared, eh. Tío, parecen dos cojones, ¿no? Con cuerpo. Parecen dos huevos de... Dos... Parece una bolsa escrotal con dos huevos, ¿sabes? Bueno, con un huevo. Un huevo encima. Es que encima tiene física la cadena tuya, eh. ¿Qué? ¿Qué cojones? Ah, que tienen pelo. Uy, 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 uy. Espera, espera. ¡Ah! Ven tu... Primo. Vuelte. Sí, así que puede venir de cualquier parte, pero... What the fuck? Tiene un sonido como muy de... De alienígena, ¿no? Ah, que lanza rayos. Sí, sí, sí. Y lanza rayos. ¡Hostia! Y guanchotearía, ¿eh? No te dan con el juego. Vale, déjame pegarte. Anda. ¡Ah! ¡No! No pega con el juego. Ya. No sé, es raro. Es un poco... Distinto, ¿no? A ver, lo que sí que mola es que te pongan enemigos distintos, eh. También te digo. O sea, en el sentido de darte vers... Versatilidad no iba a decir, este... Eh, variedad de enemigos está guay. A mí me mola, eh. De hecho, me mola también mucho los que van de zombies con las serpientes en la cabeza. Me parece que... No, como que le pega, ¿no? Es muy Resident Evil 4, diría yo, pero... Está bien. Me gusta. Las serpientes en la cabeza es muy Resident Evil 4, la verdad. ¿Qué? Ciférnagas. No sé dónde está. ¿Qué es? ¿Un cerdo? Está ahí. Vale, vale, vale. 27.000 ecos, tío. La verdad es que sería una putada perderlo. Sinceramente. ¡Hombre! ¡Hostia, cabrón! ¿Y ese agro que te ha salido ahora? ¿No es lo de qué, compil? ¡Para! Me tengo que equipar los antíotos, eh. Los que tenga. Tira un coste pobre por la cara. Bueno, aquí sí que vamos a gastar viales, eh. Por lo que veo, porque... ¡Holy shit! La putada es el estado, eh. Si no estás envenenado, no pasa nada. O sea, pasa, pero... No tanto, ¿sabes? Ah, que llego... Vale, que llego al principio. ¡Ja! Me he dado la vuelta. Vale, 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 vale. Vale, no estaba... Vale, pues pensaba que estábamos... Me he dado la vuelta. Hostia, estoy... Hostia, estoy... De repente me pierdo un poco, eh. Por lo que sea. Aquí estaba el... El cedro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y he bajado por aquí. No. ¿Estará aquí arriba? Sí. ¿O no? Lo estoy escuchando, eh. Joder, puta. Te estoy escuchando y no sé dónde coño estás. Ah, que me faltaba el tío Paco. Bueno, lo que hayamos sus primas. Nada, pero ven tú primero. ¿Ven tú primero? Al timing por mi parte. Voy más lineado. Vale. Vale. Me la apoya, campeón. Bueno, si me das bien, es... Recuperamos. ¡Pam! ¡No! 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 A tu paro al árbol, ¿verdad? No duelo pegar nada, ¿no? Bueno. Más secos de sangre. ¡Uh! Y este... Hay que lutarlo todo, ¿eh? Me cago en el mismo. ¿Qué es gente? Son serpientes solo, ¿no? Bueno, tampoco me... Vamos a matarlas. Solo por matarlas, ¿sabes? Me parece muy feo. A esta sí. Me ha caído mal. No es para ver si hay algún objetillo. Que veo que no. Diría que no. ¡Epa! ¡Ay, coño! Tío, parece que me he ido por otro camino ahora, ¿no? De donde estaba al principio. ¿Tú ves donde salgo, hija? Hola. Hola, Paco. ¡Bam! A ver. ¡Bam! ¡Está de puta! Pero no me la... Pero... Mira, está aquí, tío. O sea... Vamos a ver. Que no me la des... Descatalogue. Con la puta serpiente. Eh... Muy bien, Paco. Aquí estamos liando un poco con... Con la situación. De la ciénaga esta. Pantano, como queremos llamar. Está guay, ¿eh? O sea... Lo que pasa es que me han salido como unos extraterrestres... Que lanzan rayos. Que he dicho... Bueno... Eh... Un poco raro, pero... Vale. Vale, pues... Ya creo que ya hemos visitado un poco todo, ¿no? No sé. Me faltará... Me falta el boss, evidentemente. No sé dónde está. Me falta... ¡Ah! No, coño. Me faltan los objetos de ahí arriba que hay que ir a por ellos. Ya, pero no quiero ir por aquí. Quiero... A ver, ¿no me puedo ir por la izquierda? No. Mal. Es que están arriba. Quiero pillarlos. Bueno, sería hacia la derecha y dar la vuelta, ¿no? Supongo. Vale. Man. A ver. Es verdad que no pega mucho los... Sigue avanzando. Hay un atajo. Hay un ascensor al fondo. Arriba. Lo he visto. Pero un ascensor. Ahí está. Y aquí he estado. Pero me falta un cerdo que no lo veo. A ver, tiene que estar por aquí, ¿eh? Ahí está, ahí está. Compi. Que venga por mí, ¿no? O que... ¡Ah! ¡Qué cagada que malo soy, tío! Llevándolo. ¡Sí! 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 Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Está ahí arriba. Lo he visto, lo he visto. Sí, ayer, de hecho, desbloqueamos ese atajo para venir aquí, yo creo. Vale. Vale, supongo que al fondo del todo está el boss, ¿no? Bueno, él o la. No hay que ser sexistas con los tíos. Voy a poner el asaco, a ver. No, coño. ¡Pam! ¡Pam! ¡Ay, que se quema! ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¿Verdad con Sancho Panza? ¿Verdad con Sancho Panza? ¿Qué coño estás diciendo, papacito? A mí estos tíos que están aquí nadando entre el lodo... Me da un poco igual, ¿eh? ¿Sancho Panza? No sé qué Sancho Panza me habla. Hola, Don Kitoge. Hola, Jukan. Presta atención. Arriba hay para invocar a un viejo cazador. Buenas noches, ¿qué tal? Vale. Bueno, si es muy, muy, muy difícil... Muy buenas noches. Pues muy bien, aquí estamos. Disfrutando de esta maravilla de juego, ¿eh? La verdad. Cada vez más maravillado, ¿eh? Me gusta mucho. Entiendo que arriba es por ahí y por ahí se podrá invocar. Aquí entiendo que será la Battle Boss. Entonces, puedo ir arriba a ver qué hay. A ver si me dejo algún objeto que no creo. Vale. Vamos a mirar a ver si hay algo. Uh, atajo que no me ha abierto, ¿no? No recuerdo nada del juego. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no me ataca? Bueno, vente bien, es de puta madre. Metamilfosis horaria. Me ha dado otra... Joder, tengo tres runas. ¿Puede ser que me hayan dado? Madre mía. ¿Aquí aparecen cosas que te absorben el cerebro? ¿Que te absorben el cerebro? Bueno, si consiguiáis mi streaming... Un streaming que absorbe el cerebro, puede ser, ¿no? Me voy a mirar por arriba, para ver un poco cómo es el camino, desde la parte de aquí. No. Esto es para... Bueno, para abrir por aquí ya está. Pero ni siquiera hay un objeto ahí. Es por esa zona, pero más adelante, arroba, Jokan. Vale. Vaya. O sea, que tengo que tener cuidado con mi cabeza, ¿no? Que no me la absorba. Y esto era para pillar esto y ya está. Esta puerta. No te la apoya, ¿no? Vale, un momento, ¿eh? Voy un momento al baño y seguimos. Dino danse, dino danse. ¿Cuántos intentos me dais para matar al boss? ¿Cuántos creéis? ¿Uno, dos, tres? Estoy frío, ¿eh? O sea, estoy... A nivel gente estoy frío. Tres intentos, ¿no? Vale. Dos. Vale. Hazte una paja. Haz una encuesta con puntos. No, 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 no. No estamos suficientes para nada. ¿Me cuesta con puntos? ¿Eso es para cuánto? Para el steamer grande. Yo soy... El steamer pequeño, tío. Tengo 39.000... Runas. Ecos. Hay que intentar capitalizarlos, ¿eh? No quedarme sin ellos. ¿Son tres? ¿Venga, yo digo cuatro. ¡Eh, eh, 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 eh. Relajaros, ¿no o qué? ¿Y ese agro tonto que tenéis? Primero al que lanzan más que a seguro, ¿eh? Ataca de... No, no, no. Primero a vuestro primo. ¡Eh! ¡Para! Pero ahora por qué te... ¿Por qué te vas? Vaya. Las sombras de llanto. Duros, ¿eh? Tío, si los pudiera separar un poco... Si los puedo separar... Me renta, pero... Igual le he ido a correr un poco, ¿eh? Darles un poquito de... ¿No? Algo así. Se me ocurre. Para que no estén muy pegados entre ellos. Te dijo algo del boss. ¿Te dijo algo del boss? Bueno, habéis dicho... Dos, el que menos. Papacito puede ganar todavía. ¿Quién me dijo algo del boss? Nadie. Abre con este. Me ha dado una... Otra runa también para... Por si quiero unirme a la liga Pokémon. Pero de momento... Bueno, de momento ya veremos. Porque si la liga Pokémon implica cooperativo y tal... Te dijo algo del boss. Bueno, de momento no. Vamos a hacer un intento más. Yo creo que es viable, ¿eh? No tienen tanta... O sea, no tienen tanta vida, ¿no? Pegan duro, pero no tienen tanta vida. Quizás les podría stunear con electricidad. Y también les podría... Eh... Hacer parring, ¿eh? Es otra opción. Ahora, lo más importante es saber llegar rápido, ¿eh? No pararme aquí con la peña. Porque ya me he hecho... Yo he explorado toda la zona. Hay muchas serpientes. Y me han dado un poco igual. Entiendo que es para abajo. Esto no es lo que le pasa. Ah, vale. Le duele la cabeza porque, claro, le salen las serpientes de la cabeza. Ahora entiendo. Tienes que por el camino vamos bien, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Vamos, no es que me escupe esa... Me escupe el veneno de la... La serpiente. Creo que es por aquí, recto. ¿Por qué me usaste el otro atajo? ¿Qué otro atajo? ¿Hay otro atajo? ¡Hostia, me he equivocado! Perdón, perdón, perdón. ¡Hostia! ¿Qué otro atajo? Ah, que hay otro... No, porque no... Porque lo he visto y pensaba que había llegado al mismo sitio. Te lo juro. He subido arriba y he dicho... Ah, es el mismo sitio, vale. Entonces subo. Si hay otro atajo... Me arrenda. Voy a desbloquearlo. Ahora, ¿cómo se subían y...? Bueno, por aquí abajo no se podía subir. Creo que se podría subir, ¿no? ¿O no? Bueno, háralo o si no luego lo hacemos. ¡Bam! ¡Bam! Me arregla a matarlo porque me da... Viales. Me quite vida. Lado izquierdo y luego lado derecho. Desde aquí. O... Primero le hago un try, ¿no? Al boss. Y luego lado izquierdo y lado derecho. Atrás. Sí, pero bueno. O sea, lo tengo que decir. Primero le hago... Ya que estoy aquí, que estoy al lado del boss, ¿no? Voy a por el boss, ¿no? De aquí, ¿no? Te he enfadizado. Más viales. Ah, si me enfamean viales, de puta madre. Ahora, Lu... Ahora en el siguiente... Si es que me matan... Pues mira, a lo mejor no tengo que... ¿Sabes? A lo mejor no me matan, ¿eh? Y babasito se lleva la apuesta, que no va a ganar nada. Pero bueno. Está bien. Le devuelvo los puntos que he gastado. Ya está. A ver, me gustaría recuperar mis ecos, ¿eh? También te digo. Con un tema de no tirarlos a la basura, pero bueno. Vamos a ir para acá. Dame 10 dólares para la coca. No tengo. ¡Ay, las putas lápidas! Ya está aquí, tío. Claro. ¿Qué haces, escupiendo fuego? No, déjame la cárcel. ¡Bam! La has comido entera, ¿eh, cabrón? Hostia, que spamea fuego, ¿eh? Sí, sí. 30 más esto. Pero todos juntos, no. Necesito que os disperseis. La roca, Miyazaki, tío. Qué pesado eres con poner piedras en el puto escenario. ¡Bam! No tiene más vida de la que tienes, ¿no? O sea, no tienen tres niveles ni nada, ¿no? Espero. Y si matas a uno, no se reinician, ¿no? Me enojo. Les podía lanzar la bola de sueño, tío. Ah, no, porque eso es para recuperar PS. Para que no recupere PS. ¡Uh! Vale. Vale, vale, vale. Hostia, Neito, déjame vivir. Libre. Libre con fuerza. Eres un hijo de puta. Miyazaki. Hijo de puta. Neito más vida. Vale. Ah, muy risky por mi parte, ¿eh? Voy a levantarme, por favor. ¡Eh! Por favor. Para. De. Dar. ¡Cacharazos, tío! Que eres muy pesado. Te lo he dicho ya. Me gusta tu arma, por cierto. No quiero tampoco dar. La realidad. Vale. ¿Podemos reaccionar al otro? A ver, mira. No. Ahora no. ¡No! ¡Quita! A este. ¡No! Joder, Miyazaki, tío. El autotracking, tío. De verdad, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué manera de dar por culo, tío? De verdad, no. No sé si trackeará este, yo creo. Matarlo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿El autotrack o qué? Y ese ahí salta. ¿A cuento de qué? Estamos tontitos ahora. Joder, de verdad. Miyazaki, para. Para, Miyazaki. Vale, no me puedo mover. No tengo vida, ¿eh? Me están arriconando los pibicollas. ¿Tiene que ser tonto o qué? Vale, venga, va. Me tengo que centrar en uno, tío. Y matándolos de nuevo. Así me he chutado todos los viales que tenía. ¡Pam! ¡Ay! ¡De puta! ¡Esto es un combate un poco... Tuma, ¿eh? Igual no tengo que trackearlo, ¿eh? Ahí te digo. Ahí tenía uno muerto. Me ha quedado un píxel, ¿eh? La fase 2, ¿no? Dos muertos. Durita la fase 2, ¿eh? Durita, ¿eh? Dos muertos. Pero no tan muertos, ¿eh? Y me he drenado 21 viales, ¿eh? O sea... O 20 viales. ¿Por qué dijiste que gané? Bueno, yo he dicho que has ganado. He dicho que igual ganas. Lo que has ganado. Vale, vamos a ir a otro atajo, entonces. Si renta... Si renta abrí otro atajo, abrimos otro atajo. Sin igual a duda. ¿Qué haces? Volaría que fuera ahí abajo, ¿verdad? Vale. ¿Cómo se llegaba al otro atajo? Buena pregunta. ¿Por aquí? Qué gozo de haber farmeado todo lo que hemos farmeado, ¿eh? Para no tener que estar repitiendo todo esto. O sea, ¿qué quiere decir repitiendo? Pillando viales como un loco. Y aquí no he estado, ¿eh? Espera, espera. Espera, espera. Espera, ¿eh? No, muérete. Me quedo sin estar bien. Vale. Yo aquí no he estado. ¿Es otro molino esto? O si he estado. No he estado. No creo, ¿no? Este es el atajo. Vale. Este es el atajo. Vale, vale, vale. Lo entiendo, 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 entiendo. Entiendo todo ahora. Uy, eso no lo he pillado. Bueno. Ok. Y para ir para allá. Abajo. Hay que bajar y a la izquierda. ¿Por dónde los hombres azules? Los hombrecillos, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Ya, ya. Pero me lo puedes decir, ¿sabes? Me tengo que llegar. Los hombres azules. A ver, tengo buena orientación. En principio, es volver otra vez a la izquierda en algún punto. Vamos a avanzar un poco. En algún punto donde me tengo que desviar hacia la izquierda. Por aquí. Por aquí están los hombres azules. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, primo! Me pino, me pino, me pino. Que eso es una magia. No, no, no. Gracias, gracias, gracias. ¡Fuck! ¡Hombre! ¡Ah! Sí, sí, sí. En los enemigos estos, tío. El boss. Pensaba que me iba a costar menos, eh. Pero, joder, como pegan, eh. Y luego tienen un arma... O sea, se transforman sus armas en armas de hiper-mega rango. Claro, yo he visto esto y he dicho... ¡Ah, vale! El otro atajo. Vale, vale, vale. No sé por qué he pensado que se conectaba este atajo con el otro. O sea, que era en el mismo atajo, quiero decir. Como está dando vueltas... Como está dando vueltas... Bueno... Me... Supongo que me habré perdido un poco. Mentalmente. Ahora aquí, por aquí abajo... A la 3 es la vencida, eso dice. Sí, no sé. Lo tengo muy claro... Que puedo hacer contra ellos, la verdad. Yo creo que lo mejor es quitarme el... El traqueo, tío, con ellos. Porque mi problema con ellos es que... Les estoy dando viendo la cara... Bueno, es que no lo sé. Porque el del fuego... Si no le pides el traqueo... Te puedes comer las bolas en la cabeza. Pero bueno. Bueno. No sé. Ya veremos. Los voy a destaquear, eh. Me interesa no estar viendo... Me interesa que la cámara no siga los movimientos que tiene. Porque si no se vuelve loca... Me empieza a traquear otros. Y yo creo que es interesante. Matar primero al que tira fuego. Por un tema de que... Puedas centrarte en otros. Lo que pasa es que si le bajas mucho la vida a uno... Ya... Se vuelven tontos todos, ¿no? Es un poco putada. Pero no sé. Y el de la katana, tío... No sé si el de la katana o el de las bolas. Hay que matar a esos dos. El del fuego con la cimitarra esa... Ok. ¿Sabes? Está bien. Puede ser difícil, pero bueno. Por lo menos... No sé. El de la katana tiene como mucha velocidad... Y el del fuego es otro rollo. ¿Dónde están mis cosas? Aquí. A ver si las podemos recuperar con un poco de esto. Es una tontería. Es mejor. Por velocidad, ¿no? Claro. ¿Y si uso esta? Pero tiene muy poco rango, ¿no? La espada de cierra. No sé si estoy andando bien, ¿eh? No te va a quedar. ¡Qué cagada! Harás perder a Paco. Le voy a hacer perder. Joder, me he chocado con la columna, tío. ¿Yo qué coño hago? Y el juego es implacable, ¿sabes? Ahí. Sí que es cierto que no son difíciles, ¿eh? Técnicamente, muy difíciles tampoco son estos voces. Estos tres voces. El problema es que son tres. ¿Qué hago yo? ¿Soy gilipollas o qué? Mira, coño. ¿No es tonto o qué? Soy tonto yo. Por cierto, aquí había un objeto que no he pillado. No. Me he engañado a mí mismo también. Para adentro, coño. Vale. No es aquí, es arriba. Para adentro. Usar la espada a una mano y el papel de fuego o el de rayo para más daño. Claro. Lo he pensado, ¿eh? Seguramente sean débiles algún tipo de... Bueno, al rayo sobre todo, yo creo. Porque les puedo estunear. Solo por saber. Es que este arma es rápida. Me hago muy poco a la niña. ¿Y esta? ¿Puedo probarla también así? Con el... Podría ir así. No, no, no. Por aquí abajo, ¿no? Sí. Este idiota. Lo he dado. Otra vez le doy al puto triángulo para abrir puertas. Es por el de Enrin, yo creo. El de Enrin tiene el triángulo para la acción. No me ha caído mucho caso, pero... O me he fumado un porro. Pero igualmente... Cagada. Tampoco tengo tantos viales, ¿eh? O sea, ya estoy agotando los que tenía farmeados. Lo cual no está bien. No me gusta eso, ¿eh? Por lo que cuesta farmear. Vamos a entrar un poquito en calor. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Me dejo un objeto atrás o...? Mi impresión. Sí. Sí. Sí que me he dejado un objeto. ¡Uh, mira! Pero es un objeto importante, tío, ¿eh? Nada, ni te molestas en correr. Antes decía yo que... Me rayo, tío, porque le doy, tío. Es como... Puedes cambiar tu puto chip, ¿sabes? Normal. Vale, opciones que tenemos, entonces. Ir así. ¿Vale? Ir así. Con estado o ir así. Vamos a probar así. Tengo balas de sola, tío. Quiero cazar balas. ¿Qué pasa? Así. Bueno, lo primero me la ha comido, ¿verdad? Vamos a dar la cámara. Fue mejor, ¿verdad? 50.000 lejos, tío Todo el puto farm Me cago en mi puta madre, tío Me he metido en el fuego Tío, no he podido salir No, bueno, no pasa nada Para desquitarme me voy a chutar luego la sangre Cuando matemos a estos me chuto la sangre No, no, no Vale, no pasa nada, pues 5 Oficialmente era de esperar Que nadie acertara Ay, Dios Vale Vale ¿A dónde coño voy? También tengo este ataque Que no lo estoy gastando, coño A partir del siguiente ya No voy con todos los viales, eh Bueno Bueno, si no me Si me mata Si no me toca Si no me da tiempo a curarme No voy con todos los viales Si me curo todas las veces Que tengo que curarme No voy con todos los viales Si no me da tiempo a curarme Voy con todos Ah, por lo menos llegaré a la segunda fase, ¿sabes? Como mínimo Voy a seguir matando a los cerdos Por un tema de De que dropean Viales y ya está Sigue la pelea de Dragon Ball Lo matamos a estos solo por el drop, eh No porque me interese matarlos en verdad Me dan un poco igual Sigue la pelea De Dragon Ball ¿Qué pelea? ¿De Dragon Ball? De hecho de menos tener esta mina infinita, eh Pero claro Con estos juegos no se puede, ¿sabes? Podríamos probar No Vamos a probar En vez del ligno La tuya contra el boss Es una pelea de Dragon Ball Por los esquives rápidos No, coño Lo quería meter aquí Tengo más Tengo más papel de rayo Bueno Trackear Trackeado Los trackeo O no los trackeo ¿Qué decís? No sin trackear, ¿no? Yo creo Yo no lo llego a este No, coño Cagada Qué cagada Recupera la vida Anda Despagazos al aire Venga Vale, desfinea un poco, eh El rayo Tío Puto juego, eh La de Vilencia Vicaria me pareció más difícil A priori Pero Estos que son tres El problema es que son tres Pues se voy a trackear, eh Aunque me joda trackearlos Porque es que El problema del trackeo de este juego Y la cámara Es que te ha jugado malas pasadas No está bien programada Bueno, no es que no esté bien programada Está bien programada El problema es que En vez de darte más FOB En estas combates Necesito FOB Necesito espacio en la cámara Necesito que Me saques un Me lo saques un poquitín Para atrás A la cámara del personaje Para no tenerlo tan cerca Ahora creo que lo harás diez intentos Mira, tío En cuanto Pero eso nos pasa a todos, eh Cuando te Un boss Cuando entras a las arenas, tío Y te mata rápido La cagas muchas veces Y seguro que es De los bosses más sencilletes que hay Es que O sea, yo lo veo y digo A ver, muy complicado, no es Al menos la sensación que da Es que no es complicado O sea, no tienen tanta vida Lo único que son Son tres Ya está Esa es la única complicación que hay Gestionarte a los tres Y eso Y eso que yo Está feo que lo diga Pero entiendo el juego En el sentido de que hay que ser agresivo Hay que tener mucho agro Para Pegar Y Para pegarles a los bichos, tío Y Intentar Que te hagan La menor cantidad de daño posible Y también Intentar Si te atacan Comerte Si te comes daño No pasa nada Ahí Porque la idea también es Vale, me como daño Pero Cuando le golpeo al enemigo Recupero Ahora ¿Cómo se hace el golpe este Con salto? No No Bueno No sé Alguna vez lo hago Y lo hago bien el golpe con salto Otra vez No Ni Podría hacerlo Yo Lo 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 Venga Cómete el daño Si Sí Bueno Menos mal que me he estado Este me ha dropeo bastantes viales Que me vienen Se les pone a hacer parry Avanza, mantén el círculo y luego el R2 No Avanza corriendo No A ver Mejor soltándolo ¿No? Avanzo Mantengo el rejecimiento y le doy a R2 No hace el ataque Con salto Me gusta el ataque con salto Porque me da Un pelín más de rango Si quisiera ir con este arma Así Me gustaría stunearnos Tío Alguno Le tiene que entrar un parry Aquí es muy risky De hacer spanish Ahí dentro parry No vayas de con parry Dufarla Más fácil Saquea a este Porfa A este Que putada Fue el fuego El fuego El fuego Cabrón Que quitas el fuego Sería la polla el fuego Ahora mismo Pues este Venga va Atácame No Atácame Muy lento He hecho parry Banda campeón No vale Inmunidad Inmunidad Por parry Ven aquí Combi Atácame He hecho parry Que mutada Que mutada Que sin gilipollas Combate a parry Podría estar guapo A parry se puede hacer Se puede Pero no se puede Porque hay una parte Aquí Que es la del puto fuego Invocación como distracción Y te cargas Al que te lanza Las bolas de fuego Si eso es verdad Pero no sé Donde está la invocación Ya no me acordaba De esas cosas Y ya ando cerca De esa zona Si quieres pachinco No te spoilees Porque La verdad es que La zona está guapa Y desploración Y todo eso Me gusta mucho Desploración de este juego Es muy divertida O sea El sinte está el rato Que te van a matar Enseguida Pero Está muy guay Salvo lo de la cárcel Que es un poco Locura Cuando he llegado Se nota que iba Under level total Lo demás de desploración Está bien ¿Sabes? No te tilteas ¿Sabes? No te preocupes A mí me gustan los spoilers Y es mi segunda vuelta Al juego Lo jugué hace unos 6-7 años Ah bueno Se lo ha jugado ya Hay spoilers Pero no son parados Tanto Vale ¿Dónde se invoca? Porque Actually Tengo ni puta idea Donde está La invocación La verdad que pasa Por donde Es cierto Seguro Me tengo que quitar O sea La típica caída tonta Que en realidad No te debería de quitar nada Te quita vida Y luego La invocación Debería estar arriba Por el camino Que no es Algo Ya que me gusta Vale Voy para allá Mato al cerdo Y voy por allá O es por aquí arriba No No, no, no Es posible que sea por ahí Arriba Arroba Paco Guión Bajo Gamer Tres Cuatro Tocayo Ah Pachinco Pachinco Es Paco Joder No me acordaba Carga ataque Pam Ahí se quemó El pobre Le pasa como a mí Tocas un poquito En fuego Y te mata Pachinquelo Vale Vamos a ver No soy panchinco Ah Pan Chin Co No soy pan Chin Co No entiendo Me he ganado alguna vez Whatever No lo mato No lo mato Dame viales Que no me vienen mal Porque los estamos Drenando un poco La verdad No te sale Debería estar ahí Está enfadado conmigo No quiere No quiere El modo fácil 18 de lucidez Aquí se viene a jugar Doña Claro que también eso influye ¿No? O sea El hecho de que yo vaya con 18 de lucidez Hace que Sea un poco más complicado Bueno Que sea un más complicado Vaya No de lo normal Porque habrá gente Que venga aquí Con 50 lucidez Si quiere Vale Pelea para arriba Me tengo que curar Es que no No hay duda A quien invocas A lo mejor Esa invocación Requiere algún requisito Seguramente A ver No se vale Inmunidad Inmunidad por parry Vale Oh No Hijo de la gran puta Perdón Por las madres de esta gente Y me tiene ganas Flipar conmigo Me voy a alejar Lo máximo que pueda El de fuego Venga Seguid corriendo Esto es PAP Hijo de puta Tío Dejar de Spamear Fuego de la boca Es la parry También No coño Pues a la atención De otro Lo hemos hecho parry Vale PAP Parry Ala A comer A chupármela Me vaya a matar El de la catapa Solo con parry ¿Qué le pasa combi? Vale Vale Perfecto Uno menos ¿Puedo dejar? Uno menos Uno menos Uno menos De puta madre De puta madre Estoy muy arrinconado Me tengo que ir Tengo que ir Máxima concentración ahora Que estamos en ventaja Ahora Una vez que tengo ventaja Lo que pasa es que Es que tengo mucho rango Me cago en mi puta madre A ver A ver Venga Disparame Disparame Atácame Porfa No pero no me tire fuego Anda Atácame con el alma Porfa No me tire fuego Esto es parry Yo a los parry Me está malo No soy Debe decir A mi madre Algún tanto Oculto Tienes que tener Venga Ven Hazme algo Hijo de la gran puta Pues tú Venga Atácame Con Arma de mano Ahora No estoy listo Ni nada Evidentemente Subamos la polla del fuego Venga va Atácame Que no Atácame con el arma Venga va campeón Tío que acojonados son Increíbles Sé que es lo que quiere Se lanza el fuego Para no ver Luego tengo que ir yo Como un loco A por él Vale Me he recuperado la vida Me pido Me falta Venga Me dejo el del fuego Al final Tío Porque Al final El que más rápido viene Es el otro Su primo Perfecto Let's go Y ahora tú Hijo Ahora tú ¿Este qué es? ¿Me he esperado O qué? Me interesa que me ataques Con la pima Esa que tienes Lánzamela Sube el brazo No Así no Lánzame el brazo Otra vez Como has hecho antes Porfa No El brazo El brazo El brazo está arriba Hombre 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 No Pero no me hagas eso Coño Es Tordísimo Sí Claro Claro A chuparla Coño A chuparla Hostia Chugos son ¿Eh? Tenía más Farmeo Cuando entra A la arena Que ahora ¿Sabes? Vale Vamos a hacer un palo Aquí